Y también en Oaxaca, autoridades instalaron un cerco sanitario luego de que se registró un brote de gripe aviar. La Secretaría de Desarrollo Agropecuario de Oaxaca reportó un brote de gripe aviar considerada de alta incidencia infecciosa en la región de la Sierra Sur de Oaxaca. El brote fue detectado en el municipio de Santiago y Aitepec, donde se reportó una alta mortalidad en los corrales donde fue focalizado el brote infeccioso. De 200 aves que se tenían en la explotación, en el predio, estamos hablando de que fueron el 48% de mortalidad. Lógicamente el sacrificio llevó a cabo el total de todas las aves expuestas. De acuerdo con las autoridades, esta es la primera vez que se registra un brote infeccioso de este tipo en el estado de Oaxaca. Ante el riesgo que la infección pudiera diseminarse por toda la entidad, las autoridades instalaron un cerco sanitario en el municipio de Aitepec. Primero intervinieron los corrales de crianza de las aves y posteriormente instalaron retenes en toda la zona para desinfectar aves y vehículos que transitaran por los municipios cercanos a la zona del brote. Estamos en alerta, sí, estamos atendiendo cualquier caso, estamos a la expectativa y estamos fortaleciendo toda la bioseguridad, el control de la movilización y extremando también, dando a conocer esto directamente hacia los productores, en los puntos de verificaciones. Hasta ahora las autoridades de salud animal en Oaxaca desconocen cómo llegó el virus a la entidad, aunque no descardan que pudiera haber sido a través de aves migratorias. Jorge Morales, Noticieros Televisa.